Y decía, no venimos de la nada. Hace tres años asumí la dirección del Partido Socialista de Euskadi con el objetivo de renovar el partido y adaptarlo a las nuevas necesidades que la sociedad vasca nos está demandando. Y en este tiempo hemos pasado de la oposición a participar en los gobiernos de las principales instituciones vascas. En una época de gran intensidad política, porque hemos compaginado la gestión del día a día del partido con nada menos que cuatro convocatorias electorales. Y hemos realizado una labor ingente que ha sido reconocida por nuestras bases. Hemos dado estabilidad al país. El PSE se percibe como garantía de estabilidad. Porque yo me comprometí expresamente en la campaña electoral a que los votos que los ciudadanos confiaran en nosotros iban a tener como destino exclusivo a cometer soluciones a los problemas que les aquejaban. Poniendo el foco sobre todo en el empleo, que es la principal preocupación de los vascos y de las vascas, y alcanzando todos los acuerdos necesarios para conseguir ese objetivo. Por eso Euskadi cuenta hoy con presupuestos y, lo que es más importante, con sosiego para abordar los desafíos que tenemos en el día a día. Hemos hecho que la política vasca se centre en las verdaderas necesidades de la gente, en afrontar las grandes reformas que exige no uno u otro partido, sino este mundo globalizado en el que ya estamos viviendo y que nos obliga, además, a adaptarnos a marchas forzadas si no queremos que Euskadi pierda el tren de la modernidad. Y es desde las instituciones, desde el Gobierno vasco, desde las diputaciones, desde los ayuntamientos, desde donde hoy estamos desarrollando políticas de empleo y reactivación económica. Desde donde estamos garantizando que nadie que lo necesite se sienta desprotegido. Y es en los gobiernos donde estamos sosteniendo y modernizando nuestros servicios públicos, desarrollando políticas de igualdad, apoyando una industria clave para nuestro crecimiento y necesitada hoy más que nunca del acompañamiento leal de la política. Y por eso también empecé este curso político con el encuentro que tuvimos el lunes con el Comité de Empresa de la Naval para explorar todas las vías posibles que garanticen la continuidad de su actividad empresarial. Pero también una apuesta decidida por la investigación y el desarrollo, haciendo que los presupuestos vascos recuperen la inversión en Imas de Masí que dejamos en la época del Gobierno de Pachi López. Y es en el Gobierno donde estamos impulsando planes de empleo para los colectivos y comarcas más desfavorecidas. Donde estamos combatiendo el fraude laboral, recuperando el diálogo social con empresas y sindicatos o apostando por la formación profesional vasca como llave para mejorar la calidad del empleo. Y quisiera también haceros una reflexión y que la hiciéramos todos conjuntamente. ¿Qué sería del Gobierno vasco si los socialistas no nos hubiéramos implicado en la gobernabilidad de este país? Si no hubiéramos asumido la responsabilidad de entrar en el Gobierno vasco. ¿Cuáles serían hoy las prioridades de las instituciones vascas? Porque es en el Gobierno donde los socialistas estamos garantizando una educación trilingüe que garantice unas oportunidades a nuestros jóvenes en este mundo global donde las destrezas son tan importantes. O donde estamos impulsando una profunda reforma de la sanidad pública para que centre sus esfuerzos en la atención a los crónicos, que algún día seremos ya la mayoría de este país. Y que eso es algo inexorable y que nos ayuda a encarar el grave problema demográfico que tenemos encima como sociedad envejecida. Es en el Gobierno donde estamos también consolidando el sector turístico como un sector fuerte en Euskadi y haciéndolo con claridad frente a los ataques e intentos de deslegitimación lamentables que hemos sufrido este verano. Y desarrollando también una ley que garantiza el derecho a la vivienda de los vascos y de las vascas. Y es allí, en las instituciones, donde estamos demostrando que hay en Euskadi un espacio político para desarrollar políticas de izquierdas. Políticas que primen la agenda social de la ciudadanía por encima de las pretensiones nacionales de algunos. Que pueden estar muy bien como bandera en una manifestación, pero que a la hora de la verdad no generan más que incertidumbre jurídica. Cuando no es perpento, como lo que estuvimos viendo ayer en Cataluña. Se nos olvida pronto, pero hay que recordar que hasta el año 2009 en Euskadi estábamos así. Con un debate político exclusivamente centrado en la cuestión identitaria y en dividirnos a los vascos. Y que fuimos los socialistas los que desde el gobierno, primero y desde la oposición, después rompimos con esa tendencia a suicida y conseguimos llevar la agenda social a las instituciones vascas. Y es que lo preocupante no es solo la inseguridad jurídica o la división entre catalanes. Lo que es preocupante es que la ciudadanía catalana ha sido abandonada. Es que nadie habla hoy de su futuro, del futuro de su educación, del futuro de su economía, de cómo garantizar unos servicios públicos de calidad en Cataluña. Enredados como llevan ya varios años en este proceso soberanista, nadie habla de cómo se puede afrontar el reto de la globalización, el reto demográfico, el reto migratorio, al que me refería antes y que también afecta a Cataluña. Cataluñiako herritarrak bide bazterrean utzita daude. Inhork es da arduratzen bere torkizunaz, inhork es da arduratzen bere eskuntzan sistemaren beharretaz, bere osasungintza sistemaz, mundu globalizatuak eskatzen dituen herreforma horietaz guztietaz. Hauzeda, larriena, referénduma eta independencia eriburuz estaba hidatzen duten bitartean, munduak aurrera jarraitzen duela eta inhork es duela, Cataluñiako guisartea horretarrakó prestatzen. Y este es, precisamente, el segundo gran campo en el que nos vamos a empeñar los socialistas en este curso que abrimos hoy. En el institucional, el político, el palpable, el de convertir las necesidades de la gente en acciones concretas que mejoren la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Pero, sobre todo, mirar al futuro de nuestro país, a la sociedad vasca de los próximos 10 o 20 años. Eso que Cataluña hoy no está haciendo y empezar desde hoy a trabajar en ello. Y este es un curso fundamental para lograrlo. Sobre todo, porque no tenemos citas electorales y esto nos da la gran oportunidad de aprovechar este curso político que abrimos hoy para las grandes reformas pendientes en Euskadi. Lo que hagamos en los próximos 12 meses será el legado de estos cuatro años para la próxima legislatura y es por ello fundamental apelar a la responsabilidad del conjunto de partidos políticos vascos para que trabajen para buscar los consensos necesarios y los consensos más amplios posibles. Tenemos, por un lado, que alcanzar en primer lugar un acuerdo presupuestario. El año pasado Podemos y Bildu decidieron autoexcluirse para acabar votando curiosamente las enmiendas que presentó el Partido Popular. Pero quiero decirles que la puerta sigue estando abierta a quien quiera arrimar el hombro en beneficio de la ciudadanía vasca. Pero tenemos muchas más cosas también en cartera. Tenemos en marcha la ponencia de autogobierno que es una oportunidad inmejorable para mejorar nuestro autogobierno, nuestro estatuto, para modernizarlo, para adaptarlo a este siglo XXI. Tenemos también a la vuelta de la esquina la negociación de las transferencias pendientes con el Gobierno de España. Y ahí entra como prioridad fundamentalmente por su complejidad técnica y política la gestión económica de la seguridad social y la transferencia de la gestión de las prisiones que, como saben ustedes, recae además en un departamento socialista, el de nuestra compañera María Jesús San José. Y la reforma también de nuestro sistema de protección social para que llegue a todo a la gente que lo necesite, pero también tenemos que hacer que cada vez menos gente tenga necesidad de ayudas. Hablamos de la renta de garantía de ingresos, pero sobre todo también de hacer de la Envide una herramienta eficaz para que la gente pueda encontrar empleo y para eso son necesarios hacer planes integrales de formación. Nuestro objetivo, como decía, es que cada vez menos gente necesite de ayudas para vivir porque ha sido capaz de conseguir un empleo digno y estable. Tenemos también que hablar de una reforma fiscal que responda realmente a su función redistribuidora y para sostenimiento de unos servicios públicos modernos y de calidad que es algo que la mayoría de la ciudadanía vasca comparte. Y del modelo de radiotelevisión pública vasca y de nuestro modelo económico para avanzar hacia esa cuarta revolución tecnológica que ya está aquí, que ya es más tecnológica, más eficiente, más inteligente, pero no por ello tiene que ser con menos derechos de los trabajadores. O también a mí me parece muy importante el sacar adelante una ley de transparencia que consolide la senda de transparencia que iniciamos ya en el 2009 que sirve para controlar a nuestra administración pero también para hacerla más abierta y más participativa. El próximo 2018 tiene que ser el año de la consolidación de esa Euskadi que queremos para la próxima década. De nuestro acierto en las propuestas y de nuestra capacidad de alcanzar acuerdos dependerá que lleguemos a la próxima legislatura con los deberes hechos en materia económica, en materia laboral, en materia de reforma de nuestra administración o que una vez más posterguemos lo importante en beneficio de lo inmediato. De la visión a corto del interés particular pensando en el titular de mañana pero yo quiero decirles que hoy hay en Euskadi un gobierno con mayoría un gobierno plural en mano del resto de fuerzas políticas está si quieren participar en este proyecto de modernización de país o jugar a la contra por un mero cálculo electoral porque quiero decirles que nos jugamos mucho nos jugamos el futuro de las próximas generaciones de Euskadi. Garrantzian diko kurtso politikoa daukago horrean horrengo hilabetetan egiten duguna datorren legealdiko erentzia izango da horregaitik alderdi guztiei erantzunkizuna eskantzen diet autoskunderik gabe aukera esinobea dugu Euskadik behar dituen erreformak aurrera eramateko autogobernoan zakontzean falta diren eskumenak negoziatzea zerga sistema erreformatzea 2000 amazortzi hurrengo amarkadako politikak finkatzeko urtea izan behar da Euskadin gure ekonomia lanmerkatua administrazioa eta ongizate sistema modernizatzeko aukera alderdi sozialistak eta Euskadiko gobernuak kompromesu hori daukagu beste alderdiei dagokiei erabakitzea lan horretan lagundu nahi duten alakontran jokatzea eta orain besteri gabe zuen galdereen zain geratzen gara gauk egin jokatzen gaurakitzen laukazen partei anon nola gaurakitzen zuen eta zena bizarretan nahikoa ikusten laztuen partei atzea eta zaren gobernu orain guk egiten ditugunean akordioak ez dugu pentsatzen etekinetan No, 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 no. Eta nola prestatzen dugu gure erria etorkizunerako, aukerak izateko asteak, baita ere babes soziala bermatzeko, eta gure servitzu publikoak mantentseko kalitate honbatean. Hori da garrantzuena eta hori dago finkat duta argi eta garbi gure gobernu programan eta gure alderdien arteko akordioan eta hori da guretzat garrantzitzuena. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Leloa kampainan ezagutzen duzu, ez, batera, ez, juntos, hori horrela nahi dugu egin gure politika eta gure gizartea, ez, denok batera. Eta hori nabaritzen da, gero eta gehiago, se ondo gauden hemen Euskadin eta se txartu dauden Kataluñan, eta atxo izan zen, bueno, nik uste dut, argazki argiena hori ikusteko. Especialen da kari, que la polinizatu gobierno no puede, digamos, estender en el tiempo sin final, y que en 2018 no se llega ninguna conclusión, y va a presentar su propuesta, su modelo. Elendakari, el modelo de gobierno vasco consensuado con el Partido Socialista? El acuerdo de gobierno que tenemos plantea que cualquier reforma que se haga del Estatuto de Autonomía Vasco estará dentro de la legalidad, y por lo tanto, nosotros no estaremos en ningún acuerdo ni en ninguna propuesta que se salga de la legalidad. Ese comentario que hice bilatazk ere, comentaba elendakariakat feela da txarrareko – Kardalizkakeda Euska resultatena oso egiparriak hansagotia iratzen dut, l Yo creo que a mí no me gusta interpretar a nadie en sus declaraciones, pero creo que lo que se puso es la venda antes de la herida. El acuerdo de gobierno deja claramente en manos de la ponencia parlamentaria y en la capacidad de acuerdo de los partidos vascos la necesidad de acordar esa reforma estatutaria dentro de la legalidad. Creo que estamos en una fase muy inicial, tanto como para dudar de la capacidad del Parlamento para abordar esa propuesta articulada en base a unas bases que tiene que hacer la propia ponencia sobre las aportaciones que hemos ido realizando los grupos políticos que estamos pendientes de que el partido Podemos presente su propuesta de reforma del estatuto y por lo tanto creo que hay que dejar andar. Bueno, entonces buscando la leyendo la expresión de la audiencia, pero no hay que buscarlo. Eta nik uste dut beharrezkoa dela, hau da, nik uste dut gure autogobernoa, alde batetik, bigaus egin behar dira, es? Bete, daukagun autogobernoa, eta bestetik, bueno, autogobernoa, erreformatu eta modernizatu. Tresna berriak daude, gainontzeko estatutoetan, guk ez ditugu tresna horiek, eta nik uste dut erabilgarriak, izango litzateke dela, guretzat gobernatzeko. Eta bestetik baita ere, blindatu behar dira, azkenengo berrogei urteetan, bueno, irabazi ditugun eskubide sozialak, ez? Betxe bizitza eskubidea, RGIarena, haibat eta hainbat gauza, guk konkistatu egin dugu autogobernoaren bitartez, eta hori finkatu egin behar da, nik uste dut, estatutoaren artikuloetan. Bueno, hori garrantzitsua da, eta nire, bueno, partekatzen dut lendakariarekin, ba, bueno, hori planteatu dugula, elburu bezala, legealdi ontarako, baina ez daukagu geiengo guztia, ez? Alderdi jeltzalea eta alderdi sozialista, egia da, han istasuna, han itxagarela, bikorronte politiko ezberdinak, garrantzitsua izango litzatekeela, bikorronte politiko hain ezberdien artean, lortzea akordio bat, baina nik baita eren nahi nuke, ba, ez direnak egon akordioan, adibidez, alderdi popularra, ez zen egon, mila bederatziroen, da irurogeta emeretzian, estatutoaren akordioan egotea orain gonetan, eta ezkera bertxalea historikoki, inoiz ez da egon erakundeetan politika egiten, ez? Beti ez du zineztu erakundeetan, bueno, ia momentu politiko honetan, aro berri honetan, ezkera bertxalea, baita ere, bueno, sumatzen da, geitzen da, akordio hortara, ez? Hori da gure borondatea, eta dana guzti hori baita ere legalidadearen barruan egitea, ez? Ze azken finean, zuk ez baduzu egiten legalidadearen barruan, kolokatzen duzu zure herria, eta gure egizartea, katalunia dagoen momentuan, ez? Eta nik uste dut, ibil bide hori egindugu ja Euskadin, eta jendea, argi eta garbi esan zuen, ez zuela nahi, ez? Oban, bueno, egindezagun akordioaren bidea, anistasunaren bidea, eta egindezagun gauzak iritarrengan bentsatzen, ez? Jorri dut, eta gurea berberberu, eta eta garbi egin dut, eta berberuak ertatzen duela egitzen duela umantan bidea, eta izan zuela, egitzen duela, ez lehen zuten, ez bendea anziren gauzak, eta gurea ataburaren bidea, eta eta gurea zara eta gureatzatzen duela, eta gurea izan dut, eta gurea da bidez dut, egiten duela, eta gurea izan, eta gurea izan hori, eta gurea ez da. Creo que esas son las cuestiones que tienen que apremiarnos y ser nuestra prioridad fundamental, la economía y el empleo. Si otros sienten esa presión a la hora de hacer política, que lo expliquen a los ciudadanos que no llegan a final de mes o que no tienen empleo. Desde luego a mí lo que también me preocupa de Euskadi es que dos sindicatos nacionalistas como el AILAP, mientras yo me reunía con el Comité de Empresa de la Naval, ellos daban una rueda de prensa apremiando precisamente en esa vía que señalas, que hay que seguir la vía catalana, hay que seguir la vía de la autodeterminación y empujando a supuestamente los partidos de izquierda, pero olvidando precisamente cuáles son las razones de la existencia de los partidos de izquierda, que es la defensa de los derechos de los trabajadores. Acuerdo entre ambos, como así lo estamos manifestando, el Partido Socialista siempre estará con el Gobierno en cuestiones de Estado y lo que ayer se vio en Cataluña requiere de una respuesta conjunta, unitaria y fuerte y clara para que los ciudadanos que ayer se vieron desamparados, la mitad de Cataluña desamparada, con sus derechos fundamentales también aplastados, porque hablan mucho de participación y de votar, pero evitaron que la mitad del Parlamento pudiera de alguna manera participar y votar. Así que yo lo que espero es una respuesta clara y nítida para toda esa ciudadanía de Cataluña que quiere seguir viviendo con el resto de España y que quiere tener un futuro. Además, en la reunión hoy, el secretario del Partido Socialista presenta, registra su propuesta para crear una comisión para modernizar el tema institucional. ¿Cómo valora la reacción del portavoz del PNV del Congreso? Creo que utilizó la palabra de escéptico. ¿Y hasta qué punto considera que es importante el apoyo del PNV precisamente no solo a la participación de esta comisión, sino al impulso de la mesa para conseguir un acuerdo sobre esta modernización del Estado de la Comisión? Creo que toda mesa que sirva para mantener un hilo de diálogo es fundamental y creo que nadie debiera salirse de esa mesa o decir que no sirve. Precisamente, sobre todo, aquellos partidos que también, como con nosotros, hemos venido reivindicando la necesidad de las vías de diálogo entre las instituciones como único camino para buscar soluciones a los problemas que nos aquejan en lo territorial. Creo que es bueno que exista una mesa en la que se pueda hablar de por dónde tiene que ir la reforma territorial de la Constitución española y entendería mal que no estuviera el Partido Nacionalista Vasco en esa mesa, porque siempre ha sido un partido que ha querido apostar por las vías del diálogo. Y creo que a todos nos interesa que las tensiones territoriales se reconduzcan por una vía de solución efectiva. Y la única solución efectiva para acabar con las tensiones territoriales es una reforma de la Constitución. Después de lo visto ayer, no llega tarde esta comisión. No parece que son formas artísticas que no intentan enfrentar en el momento que se viven en el Congreso, porque uno de los motivos, una de las razones dadas por el productor Pedro Sánchez, era precisamente buscar una declarativa política de lo que estaba pasando en el Parlamento catalán. Y usted me ha reconocido que va ayer, fue un esterpente y hoy continúa en la misma línea. Sí, pero es que nosotros tenemos la obligación de atender a los catalanes que quieren seguir viviendo juntos con ese espacio público compartido que es España. Creo que hay un proyecto que mucha ciudadanía catalana quiere seguir compartiendo. Que no le gusta lo que hay, pero que tampoco quiere la independencia. Entonces, lógicamente, nosotros no nos vamos a dirigir a los independentistas, porque los independentistas no quieren seguir en España. No quieren oír de hablar de ninguna propuesta que no sea la independencia. Pero hay millones de catalanes que no están de acuerdo en esa vía de la independencia y que lo que quieren es que se les planteen propuestas para seguir viviendo juntos y que les sirvan para solucionar sus problemas. Y es a esos ciudadanos a los que nos tenemos que dirigir, a quienes tenemos que defender, porque nadie les defiende. Bueno, pero nosotros no hemos tenido desafortunadamente la responsabilidad del Gobierno. ¿Qué más nos hubiera gustado? Pero quiero recordar que el Partido Socialista Obrero Español Hice un esfuerzo en el año 2012 con el documento de Granada que para nosotros era llamar la atención y la necesidad sobre que había que hacer una reforma de la parte territorial de la Constitución. Y el Partido Popular, que estaba en su mayoría absoluta muy contento consigo mismo, no hizo caso de esa llamada del Partido Socialista, de todas las llamadas que hemos ido haciendo posteriormente y hoy estamos en el lugar en el que estamos. Creo que la mayor parte de la responsabilidad es verdad que cae de parte de los líderes que han estado en las instituciones catalanas en los últimos años, entregando el país y las instituciones a un partido como la CUP, que le da igual cumplir la legalidad o no. Ayer también lo decía el líder de Podemos en Cataluña, hay que decirlo también. Pero nosotros tenemos la obligación de seguir intentando. Por eso también la declaración de Barcelona, por eso también la propuesta del Partido Socialista de generar esa mesa que de alguna manera fije los límites de la reforma constitucional, cuáles son las necesidades para la reforma territorial. Creo que nunca llega tarde, suficientemente tarde. Nosotros ya alertamos en su momento cuando el Partido Popular recorría España recogiendo firmas para recurrir el estatut de Cataluña, un estatut votado por la ciudadanía catalana. Por eso hicimos todo el camino que hemos ido recorriendo en estos años. Lamentablemente el Partido Popular no ha sabido escucharlo ni atenderlo, pero yo creo que para el diálogo siempre hay un lugar. Siempre hay un lugar. También en Euskadi vivíamos una etapa muy negra, donde no se veía casi solución al agujero en el que nos habíamos metido y sin embargo fuimos capaces de salir de él. Y hoy afortunadamente vivimos una etapa muy distinta, una etapa en la que prima el diálogo y priman los acuerdos y sobre todo lo que prima es el interés de los problemas de la gente. Porque claro, si tú te estás dedicando todo el día a la rueda identitaria y a la rueda esta loca en la que se han metido los líderes de las instituciones catalanas improvisando, porque es que están en la improvisación permanente, en el salto de la legalidad, pues hombre, te olvidas de lo fundamental, ¿no? Que es de los problemas de los ciudadanos. Porque cuando en Cataluña escuchas hablar del 1 de octubre a los independentistas, lo que no te dicen es que al día siguiente van a seguir teniendo los mismos problemas. En la sanidad, en la educación, en las infraestructuras. No les va a solucionar. En el listado de objetivos y de asuntos pendientes, algunos muy inmediatos que has comentado, has hecho referencia tanto a la negociación presupuestaria como a la reforma fiscal. Teniendo en cuenta que quizás es el primer de los pactos en los que se tiene que llevar, precisamente por el determinario de su tramitación, tanto en el Parlamento como en las juntas generales, quisiera saber si el Partido Socialista de Euskadi está dispuesto a admitir una rebaja de la pensión fiscal, sobre todo en las ventas medias y bajas de la familia. El Partido Socialista de Euskadi siempre ha considerado que la fiscalidad tiene que servir para garantizar la suficiencia de recursos para nuestros servicios públicos. Y siempre hemos dicho que lo primero que tenemos que hacer es pactar entre los vascos qué servicios públicos queremos. Y parece bastante extendido, tanto entre las fuerzas públicas vascas, bien de derechas, bien de izquierdas, que queremos unos servicios públicos de alta calidad, porque el Partido Popular siempre presenta propuestas de incremento de gasto social, por ejemplo, o de gasto en cantidad de cuestiones, y eso cuesta dinero y es incompatible con una rebaja de impuestos. Para nosotros, por lo tanto, los impuestos y la fiscalidad tienen que ser una herramienta que sirva para mantener esos servicios públicos, esa redistribución de la riqueza y, sobre todo, para que podamos encarar esos retos que decía yo que tiene Euskadi en el futuro. La reforma fiscal grande e importante que nos ha permitido mantener a Euskadi sin recortes en estos últimos tres años fue la que hicimos el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista en el año 2014. Esa fue la gran reforma fiscal. Una reforma fiscal, además, que tiene que tener su recorrido en el tiempo, que es una reforma fiscal joven, en fin, solo han pasado tres años, hay que darle su recorrido. Y, sobre todo, ahora que estamos en una etapa en la que el crecimiento económico parece que va por la buena senda. Es verdad que tenemos que hacer que llegue a todas las familias y a todos los trabajadores, pero en lo que se llama la macroeconomía parece que está asentado. Por lo tanto, yo creo que todavía va a poder producir más y mejores frutos esa reforma fiscal grande y profunda que hicimos en el 2014. Ahora estamos negociando, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi, qué ajustes, qué mejoras podemos hacer a esa reforma para seguir consiguiendo unos frutos que permitan mantener los servicios públicos en el nivel y en la calidad que necesita y que exigen nuestros ciudadanos. Yo creo que las familias lo que desean es tener unas buenas infraestructuras, unos buenos servicios públicos, una buena, magnífica sanidad pública, un colchón social que llegue a todos, un buen plan de familias, porque en Euskadi tenemos un problema demográfico de primer orden. Necesitamos ayudar también a las mujeres que encabezan a las familias monoparentales, que sufren más la pobreza. Y todo eso se hace desde lo público y se hace con la fiscalidad. Gracias. Si queréis seguimos, pero ya sin cámara.